de la colonia Roma Sur, aquí en la Ciudad de México. Al sujeto le bastaron pocos segundos para arrancar los dos espejos retrovisores de un vehículo que se encontraba estacionado y todo a plena luz. Una situación que ocurre hora tras hora, principalmente en colonias como la Roma y la Condesa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión